A la ciudad se accedía por seis puertas y tres postigos. La puerta de San Pablo, donde se construyó el puente del mismo nombre y que comunicaba el convento de San Pablo con la ciudad por el año 1534 y cuyo coste fue de 73.000 ducados. La puerta del Postigo, en la calle del Agua, por las escalerillas del Gallo. La puerta de Huete, en el puente de la Trinidad, en la confluencia de la calle de Palafox y General Mola, hoy calle de San Juan o calle Estrecha. La puerta de Valencia, junto al convento de las Concepcionistas. La puerta del Castillo, con el llamado Arco de Bezudo. Y la puerta de San Juan, por donde, según la leyenda, pasaron las tropas de Alfonso VIII vestidas con las pieles de las ovejas, el día de San Mateo, guiadas por el pastor Martín Alaja y conquistando así la ciudad. Los tres postigos eran el Miguelillo, por la calle del Retiro y el Puente de Palo, el de San Martín, por el barrio del mismo nombre, y el de los Descalzos, que da acceso desde la Virgen de las Angustias hasta la Plaza Mayor. Haciendo un pequeño recorrido por la parte antigua, nos encontramos con el barrio del Castillo, extramuros de la ciudad. Cruzando la puerta del Castillo, por el llamado Arco de Bezudo, del siglo XI y restaurado en el siglo XVI, llegamos a la plaza y la calle del Trabuco, donde está ubicado el archivo histórico, antigua cárcel, y donde se encuentra la estatua de Fray Luis de León. También se encuentra aquí la Iglesia de San Pedro, posiblemente del siglo XII, de planta octogonal y estilo barroco. De aquí arranca la calle de San Pedro, con nobles y señoriales viviendas llenas de escudos. En esta casa estaba la cofradía de la Epifanía, recordando el comienzo del asedio de Alfonso VIII a los Moros el 6 de enero de 1177. ¡Suscríbete al canal! Esta era la Casa del Arcediano, que más tarde fue destinada a escuelas. ¡Gracias! Al final de la calle se encuentra la Plaza Mayor, también llamada del Rollo y del Mercado. Aquí se ubican la Casa Consistorial del siglo XVIII y estilo gótico normando. Y el Convento de las Petras, fundado en 1509. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!